¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se vienen encima las voces de la salsa colombiana, para mí es una sorpresa porque yo he pasado por muchas cosas, pero esta vez es con mis colegas colombianos, gente que también ha puesto huella, ha dejado su sello y para mí es un orgullo poder participar, por lo menos en nuestro primer concierto que estamos haciendo esta noche. ¡Qué bueno, interesante! ¿Ya cuántos años en la música, maestro? Porque con Fluco y Susteso tuvimos ese acuerdo de yo volverme solista y gracias a Dios mi vida ha sido una vida de muchos éxitos, de verdad. Sin duda alguna. ¿Y qué se siente ser uno de los papás de la vocalización salsera en Colombia prácticamente de todos los que le acompañan esta noche y los que le estarán acompañando en los próximos días en diferentes eventos? De ser todavía esa voz vibrante, arriba, gozona. Sí, eso es un compromiso que es muy grande porque tú sabes, son los años que van ahí y fuera de eso pues viene gente en camino muy buenos que son los que prácticamente también van a hacer su bandera. Entonces para mí es un compromiso muy, muy, muy delicado el poder seguir pues por lo menos transmitiendo mi música como música de bandera, como éxitos clásicos que quedaron de la salsa colombiana y lo nuevo que se viene ahora, otra hoja que hay que cambiar entrando otra vez en el modernismo de lo que está sucediendo con la música tropical, digamos, porque la música de nosotros es tropical, salsera y eso hay que volver a retomarlo. Estamos en eso ahorita, te decía que estoy en un contacto con unas personas que están en Japón y estuve primero en Australia y ahora parece que vamos a interactuar allá, yo creo que en el mes de julio, hay muchos colombianos por allá y estamos en ese contacto. ¿Y ya habías tenido oportunidad de ir a Asia o es la primera vez? Sí, no, ya estuve pasando por Asia y interactuando en Australia para llegar a Asia. Bueno, cuando inicia con Fruco y sus tesos, usted entra a muy temprana edad, ¿qué edad tenía? 20 años. ¿Y antes en qué orquesta estuvo o fue pionero con su voz allí en esa afamada orquesta de Fruco? No, empecé primero como bailarín, después utilero de orquestas en Cali y ahí fui haciendo mis primeros peninos hasta que hubo la oportunidad de ir a la ciudad de Medellín en el año de 1973. Todos querían llegar a Medellín porque Medellín era la plataforma en ese entonces donde estaban todas prácticamente la mayoría de las disqueras de Colombia. Entonces, la gente siempre quería llegar a Medellín a grabar y bueno, tuve la suerte, digo yo, tuve la suerte y también el talento que Dios me prestó para poder incursionarlo en esa orquesta de Fruco. Cuando usted entra a la orquesta de Fruco y sus tesos, a lo largo de lo que está en la orquesta, ¿empieza a hacer estudios vocales de solfeo o simplemente usted es empírico de toda la vida? Sí, sí, es una cosa empírica, como te digo, que Dios le presta a uno porque eso es prestado, pero después también me vinculé a la técnica vocal y aprendí muchas cosas y son las cosas que ya están aquí, ya están aquí y esas son las que se aplican siempre para poder estar ahí a nivel. Lo digo porque su dicción es perfecta, la vocalización, la proyección de la voz, la entrega de la canción es perfecta, porque es que eso no es regalado. Sí, precisamente, tú sabes que muchas veces pasamos y oímos cuando ciertos actantes quieren entrar, pero sufren de ciertas cosas que, una que es la afinación, que ese es el pecado más grande que puede tener una voz y un cantante, la afinación. Y sí, a veces se sufren de esas cosas, pero eso se perfecciona a través de la técnica vocal. Maestro, ya cuando usted entra a los estudios, que el maestro Fruco le dice, hay que grabar, ¿se siente mucho nerviosismo, se sintió muy nervioso o usted la tomó de bacanería? No, yo creo que eso fue una bacanería, porque creo que si hubiera tenido nerviosismo, hubiera perdido con la orquesta de Fruco Susteso, porque ya habían otros cantantes ahí y la voz fue ahí, aplicable, sin ningún problema, un estilo propio, que en ese momento pues tuve que vincularme a un sello, firmar ese sello para poder comenzar a hacer canciones. Hice muchos trabajos musicales para ese sello disquero. Maestro, yo no sé si se lo habrán dicho, pero yo voy a ser muy atrevido en decírselo. Para mi concepto, en aquel entonces, del mediado de los 70's, usted tenía mejor voz que el maestro Joe Arroyo. Eran dos estilos totalmente diferentes. ¿Se lo han dicho? ¿O miento? No, no, con todo el respeto que merece el maestro Joe Arroyo y los seguidores de él. Las cosas hay que ponerlas donde son. Joe Arroyo, más tropical, más tropical y Wilson, más sonero. Entonces ahí era donde había la diferencia de la gente que tomó siempre lo que tú me estás diciendo. Wilson es el sonero de Fruco y sus tesos, lógicamente. Y Joe Arroyo es el cantante tropical. Entonces siempre hubo esa diferencia. Esa primera canción que recuerda que usted grabó con Fruco, ¿cuál fue? Ah, muy linda, muy bonita. Tú sufrirás. Una canción que es de mi inspiración. No me digas. Y esa fue la canción que me clasificó a mí. Y esa canción suena mucho todavía. Esa canción suena en Perú, suena en México, suena acá en Colombia por los lados de Barranquilla, en toda la costa. Se llama Tú Sufrirás. Te soy sincero, tú no lo fuiste. Has traicionado mi corazón. Por eso ahora yo te castigo. Sigue tu rumbo, no soy tu amigo. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Esa canción es muy bonita y esa canción fue la que prácticamente me dio la entrada a la orquesta de Fruco, ¿sí usted? Y seguramente usted pasaba por un eterno despecho en aquel momento. Sí, sí, cosas que no conocía yo y cuando de pronto la vi y las plasmé ahí en ese disco. Recuerdo mucho la canción de Rita Fernández Padilla, esta gran compositora colombiana. Valle de Paro. Así es, el son del tren. Son de la vida dura, sin esperanza ninguna. Son del pobre viajero que marcó su derrotero. Un tema muy bonito, muy bonito. Tuvo la oportunidad de conocer a Rita Fernández Padilla. ¿Ella vive aún? Vive, vive, vive en Valle de Paro. Pero nunca más volví a sentir como esa cuestión de que sus temas volvieran a grabar. Porque al menos, no sé, hay gente que pierde como el contacto. ¿Cómo era trabajar con el maestro Julio Ernesto Estrada? Y vaya el reconocimiento, por supuesto, para un grande de la salsa nuestra que nos ha marcado durante, ¿cuántos años? Cerca de 40, quizá. No, mucho más. Fruco empezó muy joven porque el maestro Julio Ernesto Estrada empezó con los corrales de Mahagual. Muy joven. Y creo que a él yo le debo prácticamente parte de todo mi trabajo musical y persona y humano. Conocí muchas cosas con el maestro Julio Ernesto Estrada Rincón. Y a él le agradezco verdaderamente que me haya dado todos esos consejos también porque a lo largo se convirtió como si fuera mi padre. Así es. ¿Su familia es musical? ¿Hay cantantes, hermanos? Sí, sí, mi familia es bien musical, gracias a Dios. La familia Mannioma es una familia que es de mucho reconocimiento, no solamente en Colombia, llegan hasta el Perú. Conozco que llegan de aquí hasta el Perú. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Hermes Mannioma, Henry Mannioma, Carlitos Kuhn Mannioma. Sí, sí, de verdad que tenemos una gran familia. Y bueno, y esas primeras ferias de Cali, ¿en qué año usted se hizo conocer? Porque usted me dice que en Medellín fue donde lo conocieron musicalmente, en el disco. Y ya cuando va a Cali, a su tierra, al Valle del Cauca, a mostrar su música, ¿cómo lo recibieron? Sí, sí. ¿Y si creían que era del Valle? Sí, era una locura, una locura. Cuando vieron a Wilson cantando con la orquesta de Frucu, era la orquesta, el boom del momento. Entonces, mis amigos que habían estado conmigo, no joda, dijeron, oye Wilson, ya, no joda, llegaste a lo que tú querías, a lo que tú buscabas. Y así fue, así fue. Así es. De repente, algún empresario o dueño de orquesta internacional quiso llevárselo para la orquesta de ellos en algún momento, en la década de los 70, quizás 80. Sí, los 90, los 90 fueron muy buenos para nosotros. En Venezuela tuvimos muchas propuestas también musicales, en Puerto Rico también, en Nueva York también. Pero la verdad que siempre, siempre, siempre he querido mi tierra, he querido mi tierra y por eso me quedé en mi tierra, pero sigo navegando, fíjate, navegamos y vamos y venimos, hoy aquí y mañana en cualquier parte del mundo. Quizás porque esas tierras se veían muy lejanas. Sí, de pronto, de pronto, pero de igual manera ya uno fue y vio cómo era la cuestión y ahí estábamos y seguimos navegando. Que sea este el homenaje a Wilson, Sao Comayoma, ni más faltaba. ¡Oye! Lo queremos mucho. Un abrazo y felicidades. Gracias. 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 Gracias.